Hey, buenas a todos, aquí GoogleRx comentando, hoy os traigo un gameplay en el mapa de Nooktown, Sabotaje, una partida que estaba empezada y ha sido espectacular, como veis en el título ha sido llegar y vencer, en serio, he descubierto un modo de juego, esta era la primera partida que jugaba en este modo de juego, estaba jugando en Nooktown 24-7 y bueno, aquí ya está el primero, la primera baja con puntos dobles, la verdad es super divertido, ya os digo, he descubierto un modo de juego nuevo, he jugado un par de partidillas más en otros mapas y tal, estoy utilizando también una clase que tenía preparada, no sé ni por qué, pero bueno, la he utilizado y es la que utilizo en este modo de juego, la llevo con chaveco, antibalas, prestidigitación y luego llevo ninja o pirata, no soy muy seguro, pero bueno, alguna de esas dos, luego además llevo la galera que como veis con, sí, sí, la llevo con lanzallamas, es decir, llevo el mechero cargado, tiene bien de gasolina, llevo C4 también, o sea que puro show, ahí estamos, doble cuadrado para explotarlos y ya tenemos el Black Bear en apenas un minutillo, lo tiramos para ayudar al equipo y que puedan plantar la bomba fácilmente, ya han puesto la bomba los de mi equipo, este es un modo de juego en el que no hay que ir a matar, después de esto ya me he cambiado las rachas, porque bueno, no sabía ni que las tenía ni que me iban a matar en este modo de juego, así que bueno, aquí habéis visto, ya me saco las rachas y en la delante tengo ya partidas, bueno, una más guardada nada más, en la que, bueno, tengo rachas diferentes completamente, las que no suelo llevar, tengo accesorios completamente diferentes en las armas y ya os digo, es un modo de juego bastante chulo, aquí veis que, bueno, estábamos protegiendo la bomba entre los perros y ahora es que he sacado yo el Higui, además aquí hay un tiempo de espera, desde que te matan, o sea que haces todo que todavía sea como mucho más táctico, tienes que estar muy bien coordinado, tienes que tener suerte porque tu equipo no puede ser demasiado malo, y bueno, no he puesto esto a cámara rápida porque si no ya se nos queda el gameplay en un par de minutejos nada más, y ya os digo, espero que os haya gustado el gameplay, que si podéis darle a me gusta, perfecto, si me podéis comentar si habéis jugado alguna vez o que os ha parecido este modo de juego, la verdad, no sé, alguna táctica que hacer, que esperáis a poner la bomba corriendo o aguantáis un poco más matando, no sé, cualquier cosa, espero que os guste y bueno, hasta la próxima. Gracias.